Estamos de regreso a Noticiete, gracias por acompañarnos. El día de hoy se realiza una sesión extraordinaria en el Congreso de la República y es nuestro compañero David López quien nos tiene más información a continuación. Buenas tardes, David. Adelante. Luego de haber transcurrido 30 minutos de la hora programada para la sesión extraordinaria que se había citado para este 4 de enero, la presidenta del Congreso de la República, Cirre Rivera, suspendió la sesión. 39 diputados habían dentro del hemiciclo parlamentario para ese momento, por lo que no había un coro suficiente para iniciar la sesión extraordinaria ni de forma reducida. Al salir del hemiciclo parlamentario, la presidenta del Legislativo ofreció una conferencia de prensa donde tocó temas respecto a las sesiones extraordinarias programadas para esta semana. Además de eso, dijo que se trabaja en el tema de los requisitos que se solicitarán a los diputados electos que asumen el próximo 14 de enero durante la sesión solemne en el Congreso de la República. Esto fue lo que dijo al respecto. Esperamos que mañana sí tengamos el coro para poder avanzar, ¿verdad? La idea era dejar limpia la mesa, digamos, de lo que teníamos este año, pero pues ya vendrá la nueva legislatura, quien tendrá ahí igual retos como tuvimos nosotros. ¿Por qué ya se lograron los consensos, presidenta, si habían contemplado la sesión para hoy? Lo que pasa es que aquí no se trata de consensos, sino que es la asistencia de los diputados. No logramos tener la asistencia. Presidenta, en cuanto al tema de los magistrados suplentes del Tribunal Supremo Electoral, ¿finalmente el Congreso entrará a hacer la elección correspondiente? Fíjese que nosotros ahorita estamos concentrados en la transición, en hacer todas las actividades que tenemos que hacer. Recuerden que el Congreso es muy importante en todas las actividades para el día domingo y pues yo creo que ya no es oportuno ahorita hacerlo, sino que será la nueva legislatura la que lo haga. Presidenta, en cuanto a la integración de la nueva legislatura, ¿contempla la Comisión Propagente aprobar algún acuerdo para la solicitud de algún... Requisitos. Sí, correcto, pues en eso estamos trabajando, que tenemos que socializarlo desde ya con los diputados entrantes. ¿Y qué requisitos están contemplando, aparte de la credencial, del tribunal, el... Fíjese, van a ser el finiquito, la credencial, el DPI, creo que esos son los básicos. Sin embargo, como le repito, estamos en esas sesiones nosotros organizando todo lo que tenemos que hacer el día domingo. ¿En cuanto al finiquito, realmente va a ser el que utilizaron los diputados electos para...? Es el 2024 el que vamos a requerir. Bien, y además la presidenta del Congreso de la República indicó que el departamento jurídico del Congreso citó nuevamente al registro de ciudadanos. Esto para poder llevar a cabo cuál es el análisis respecto a la situación de la bancada semilla en el Congreso de la República, luego de un documento del Ministerio Público en donde reitera la suspensión de la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla, lo que pone en duda la situación de la bancada dentro...